En su más reciente informe, la OPS reportó una reducción del 10% en el número de casos nuevos de COVID-19 y muertes por esta causa en la región por primera vez. Pero este ligero descenso en el impacto que ha tenido la pandemia en las vidas de las personas no debe ser motivo para bajar la guardia en materia de prevención, advierten especialistas, sobre todo en Semana Santa, donde existe alto riesgo de un nuevo repunte debido a que las autoridades de gobierno continúan promoviendo las actividades públicas. En momentos en que estamos hablando de que ahí puede ser incierto y ojalá no haya ascenso de casos y muertes, ojalá no la haya, nadie lo desea, pero en el principio epidemiológico y lo que está recomendando todo el mundo, toda la base de evidencia científica es no promover las actividades de aglomeración, es evitar las multitudes, incluso prohibirlas. Puede ser que se haya disparado fue casualmente por las celebraciones de las purísimas y todos los paseos al mar y otros lugares turísticos a finales de año. Hay que seguir las orientaciones. El Comité Científico Multidisciplinario explica que si bien la COVID-19 ha mantenido desde el año pasado un comportamiento irregular y lento, con picos muy altos en ciertos periodos y descensos en otros en relación a los nuevos contagios y muertes por esta causa en Nicaragua, persiste el ascenso de la letalidad, tal y como se registró hasta el 21 de enero con un 11,9 por ciento. No podemos seguir con planes que nos proponen hacer más de lo mismo. Tenemos que evaluar para mejorar, para evitar muertes innecesarias, para que no se nos repita la tragedia. La preocupación del Comité es porque el Ministerio de Salud anunció la implementación de un plan verano para el control epidemiológico en este periodo donde la atención a la pandemia no parece ser una prioridad. Un plan verano en donde la palabra COVID y coronavirus no aparece, que nos aparece el dengue, nos aparece la malaria y nos aparece la vigilancia de los alimentos en las… Entonces necesitamos nuevos planes, nuevas estrategias y para eso necesitamos evaluación con base de evidencia. Gualquiria Chavarría, Vos TV.